Cientos de migrantes salieron nuevamente de Tapachulas, tercer caravana con rubo al norte de México, resguardados esta vez por la Guardia Nacional. Ayer, 1.177 muertes por COVID en un día, la cifra más alta en esta tercera ola. Ya la Organización Panamericana de la Salud ha advertido a México por este aumento en la mortalidad, a pesar de que hay menos contagios o que se reportan menos contagios. El presidente confirmó la renuncia de Julio Scherer a la Consejería Jurídica de la Presidencia y en el cargo quedó María Estela Ríos. Lluvias, se desgajó parte de un cerro sobre un albergue para perritos en Xochimilco, 24 fueron rescatados, 4 murieron, pero hay inundaciones en buena parte del país y en Nueva York al menos 8 personas muertas por las lluvias, así las calles inundadas, así el metro de Nueva York, así el aeropuerto de Newark. Qué manera de llover, capitán, qué nos espera hoy. Lluvias en Ciudad de México desde la mañana por la tarde, a partir de las 2 de la tarde, durante toda la tarde, noche y gran parte de la madrugada, la temperatura máxima 20 grados. Gracias, capitán, gracias a todos.